No pudo venir, así que me toca siemprejarle de la responsabilidad. Vamos a hacer chacarera para mi vuelta, la estoy estudiando acá. Así que, esto se la quiero decir especialmente a mi viejo que está allá y que posiblemente lo escuche por una afirmación que estaba por pasar con toda la gente de Valbrani y La Providencia. Así que le quiero mandar un saludo. Vamos con la chacarerita. Chacarera para mi vuelta. Y dice así. Yo que no quiero enamorar, por conocer otros vagos voy a andar con los caminos, pero bien bastante a vos. Desde el costado vivo solo por las calles de la vía callada, sombra, capaza, guitarra, llena de herida. Guitarra, llena de heridas, maquia, amargo, marcebado. Pulsando dentro del pecho, mamá, llorando, llorando. Cuando yo le llego vuelta, no sé ni cómo ni cuándo. Que rámalte de contarte lo mucho que te ha llorado. ¡Celocita! Un baile de chacarera, bajo este cielo estrellado, donde he acumulado los bombos con los vientos del salchayón. ¡Vamos, que se ha llorado! Y a dormir bajo la noche, sobre la espuma del río, en las alas de una choba, no morirse de frío. Cuando yo me ve la muerda, no sé ni cómo ni cuándo. De rámalte de contarte lo mucho que te ha llorado.